Trabajar Ya salimos Vamos a hablarle a la chica a ver si ella va a venir Para nada Ella estaba pintando un carro El que sabe a donde yo le dije Y además reconoce el carro Más Más No, así está bien Así está bien Que gran guapote Esto es lo más arrasadito Esta cada uno mi amor Es el guapote Si Si mi amor Hay que ir alinear el pescado Vaya bichos ahora solamente nos queda pues Una bonita Esta es hacer la sopita 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 No No Yo por eso le dije Si hacer sopa le dije Pues si que no andaban los dos cuchillos Ya está Ahí está Vamos para chino Ahí le tiramos de esto Doctor Si Si Tenemos que darle directo todavía Ahí 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 Aquí no está pues No No trajo el otro El otro guacal Vidrio Dice Vidrio No si hay vidrio casi se acaba el pescado del embalse Como le hacía chiste Como le hacía chiste para chino El más se enojaba Vamos a echarle alineado Este gris bruto Cuando le dijo Yo te enseñe a pescar Le dijo ¿Dónde debe ir echándole alineado? Ahí en la basura Estos palos a ver si tienen limones ahora Dígame Están llenitas Esas cargas son que tienen Si No es a pesar que vamos a robar limones En realidad Yo que traigo unos alineados Aquí Aquí En realidad Lo que nos dijeron las personas aquí Es que cuando uno viene aquí Digamos a cocinar verdad Uno puede agarrar un limón de ahí O dos limones Para llevar para la casa Pero hasta ahí Lo que sí está prohibido Es que usted venga a agarrar Como que A vender Va Ahí sí Le van a ayudar a los plomazos Pero sí Ellos nos dicen Hambre Ahí agarra una puñadita Si Está bonito Como le hacía ayer Si hacía una cuajada Una cuajada De aliento Que no hay Quien le tira besito en el teléfono Ah Findo Findo Me Mírale Ahí hace Esta contenta Conmigo Mira Mira como va a medir Ah el teléfono es con te Sí Esta contenta Conmigo mire, no es chino ayer Ovidio, como has di una cuajada en el portón, no es ronda esta palita, palito de la silla, y así, le quiere robar la técnica modesto, el palito en la boca, es que esta si es hermosa va, bueno y esto desgraciado, mire pues que chulada donde venimos a pescar, no hombre no le hagas así, mire que parte de cabal aquí, que es la pesca, si le das ahí, no se tuve una buena, ahí es mire, es mire, 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 las tortugas además de comer bastante pescado, pues dañan los trasmayos, entonces aquí los pescadores, y en todos los lugares donde hemos ido, pues las matan, puede que hubiera, un poco de hierbabuena, para echarle una sopa también, Ahorita voy a poner enfriar la cámara, porque la voy a necesitar más tarde amigos, J y J, Estrada García, de cómo estamos, sí hombre, mire, es bastante pescado hombre, pescado sí, pero, el liceo marquez, Luis Castillo, cómo estamos, bienvenidos, ha tenido ya unos días de no transmitir por acá bicho, y se supone que, pues cuanto más debo transmitir, cómo estamos bicho, cómo estamos, saluditos a todos y bienvenidos, miren dónde andamos, qué barbaridad verdad, qué vida la de nosotros, ahorita se va a poner la sopa bicho, acabamos de salir del agua, lo vamos pescando, cuidado Antonio Romero, saluditos, Ivni Rivera, saluditos, saluditos, y bienvenidos, saluditos, Juan Antonio Romero, que huele Kevin oso blanco saluditos un saludo para Pachino dice Kevin gracias pues fíjense dicho de que solo fue el alegrón con la tormentilla que cayó hace unos días en la nueva solo humedeció el suelo pues ya empezará a llover cuando empiece a llover parejito pues entonces ya vamos a ir haciendo el cambio nosotros Hilda Ayala saluditos a que me refiero a que vamos a dejar de pescar así y va a empezar la pesca con anzuelo Jairo Mas saluditos engordar a Pachino si es una buena idea hombre Pachino va a quedar irreconocible oso blanco dice modesto se lavó las manos no Dios claro que sí ah ah y el puye ¿Echamos las dos hoy? No. Solo una. Solo una. Solo una. Sí, ya está. Que le regale un poco de panza para chino, dice Modesto. Alfredo Guevara dice, envidia de la buena, saludos. Pongan a dieta al sargento Mazamorra, dice. Que le regale un poco de gordura para chino. Puchica, es lo mismo que están diciendo. Está muy. Julio Tevez, saludito. Seve Rodríguez, saludos. Saludos para Modesto y para la cabra, dice Diablo. Y a Pachino le han puesto así, ¿no? El cabrito. No, hoy no lleva jutes la sopa. Vamos a ver si a mitad de semana nos quebramos un sopón de esos. De que se comen un par de veces en la vida. Mauricio Cineros, saluditos. Eso sí va, Pachino. Le vamos a echar esto por el lado ya. Es que. Es que. Los camarones. Ah, ya vieron el video donde le tira a caquevaca a Modesto en el pecho. Cerrano, cerrano, saluditos. Ah, esto, esto, Alex, reveló, saluditos. No sé si así está bien escrito ese apellido. Nunca lo había escuchado. Este. El de Nilsson Echeverría. Sí, hoy vamos a hacer una sopita de pescado, bicho. La verdad va a ser una sopa de tilapia y guapote. Se le va a echar un poquito de crema. Solo nos damos media botella de crema, creo yo. Este, creo yo, que es media botella. Y además, este, se le va a echar una libra de camarones. Al menos para que agarre sabor. Miren, ahí está sacando el guaro, el guarito. En Colombia así le llaman, guarito, el guaro. Creo que casi en toda Latinoamérica se le llama así. Ahí está el pescadito ya, bicho. Qué chulada, bicho. Está bonito. Y pescado fresco. Más fresco ya no se puede. Ah, este guapote está bonito. Este guapote lo va a llevar a mi suegrito, dijo Willy. Ya va a estar ahí. Ya va a hacer eso. ¿Qué deja ustedes? Y no, así dijo cuando vea el guapote, Willy. ¿Qué deja? Este lo voy a llevar a mi suegrito, dijo. No, de que se muera en el monte. No, ya le dijo a Modesto de que asadito se lo van a comer, Willy. Sí, ma. Así que es para mi vida, eh. Más mi vida. Sí, hombre, Mauricio Cisneros. Ahí vamos a vacilar. Lo que sí. José Lara, saludos, amigos. Bendiciones. Ahí se supone que tengo que hacer transmisiones larguísimas aquí por Facebook. Para poder monetizar Facebook. Digo, para poder monetizar las transmisiones. Ya tengo monetizados los videos, bichos. Pero, este... Sinceramente ya vi, como apenas voy empezando con eso. Como un dólar que he ganado con cada video. Un dólar por video. Pero, así se empieza, ¿verdad? Así se empieza. Novillo por allá anda. Sí, pues no puedo pedir de que en cuestión de dos días ya esté generando plata el canal. Es mentira. Julio Tevez dice que falta repollo y chile jalapeño. Fíjese que a nosotros lo que nos gusta es cocinar. Y que ya la cuestión de agregarle chile ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Así que... Ahí anda una lata de jalapeño. Bueno, y no hay nada, pues. Y usted ha metido en este saco todo pudioso ahí. No, me vaya a lavar, hombre. ¿Por qué, Oso Blanco? Mira cómo tiene allá. Sandra Aguilar, saluditos. ¿Por qué me suena el nombre? ¿Por qué me suena el nombre de Sandra Aguilar? No sé si ha sido cliente nuestro. No, si ustedes lo dicen, este, Saúl Elías Monje, saluditos. Si ustedes lo dicen por el video que subí donde Willett tiene lastimada la mano, ahí le puse yo también este... Escrito de que fue hace dos semanas. William tuvo unos pinchazos con las espinas de las tilapias. Y este... Eso terminó en que se le infectó la mano. La tenía súper inflamada. Parecía que le iba a reventar la mano. Entonces, por eso fue que lo llevamos al médico. Miren. Está en la espinada. Espérame. Ahí está. Vale, pero sí ya. Ya, gracias a Dios, no fue cosa tan grave, ¿verdad? Guido Hernández, saluditos. Pero ese día, mi amor, andaba afligido por mí. Era una cabrita buscando por todas las nuevas. Guido Hernández, ahí está la pata de elefante, pero esa pata es verde. No, ah, hablando de las patas de elefante, ahí gracias a Don Guillermo. Don Guillermo. Uy, me va a echar mucho. Él no me habrá traído este... ¿Lo probó? Que no va a dejar con limón. Ah, no. No, no, no. Con limón no es. Mmm. Pero, pero... Yo creo que el panizador es ese. No, pensando estoy... Yo no sé, ya le eché. Pensando estoy que el aguas te me traje. ¿Ya le eché cebolla? Sí. Ah, vive en el Conacastillo. Amor, le digo yo. ¿Ya le eché? No. ¿Ya le eché? No, no tiene limón. Es del bueno. Es del bueno. Es del bueno. Y traje de este porque el que se le echa de camarón no me gusta. O sea, deja bien rara las cosas que uno cocina. Dice que es mejor el de pollo para cocinar estas cosas. Sí, lo de William estuvo una semana con la mano engarrotada. No, me le falta un bebé. Sí, sí. Pero, pero ya, ya todo, todo bien. Ese día que se llevó al médico, ella estaba eso del cerco militar, verdad? No. No, todavía no. Todavía no estaba. No había andado modesto como que era chivo. Aflexivo. Aflexivo. Ah, sí va. Ya no podía andar aquí. Jajajaja. No podía salir en la moto, dije. Dele, Trivili. Échale. Dele la tapadera, Ovidio. Arriba del desvío de Zunapa, el Conacaste, dice. Ah, ya, 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 ya. Así, sí. Ahí por la fuente, dice. Jajaja. 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 Jajaja.